Hola Diego, el mero rigeador de la Johnson Brothers Aquí andamos Saludos para donde o que? Saludos para donde o que? Aquí andamos en el sacatón, dijeron aquellos A ver, vamos empezando de acá, de Torres Mochas para allá Los dos, los dos, los dos, arriba de la caja Hola Nico, ese Nico, buen saludos ahí para la raza, de donde o que? Everybody Everybody Hola Juan Saludos aquí para la Arnold 504 ¿Para donde saluda güey? Hasta Mississippi se va el saludo Aquí andamos Raul, saludos para donde Raul? Ahora sigue el Nelson Hasta Honduras se va el saludo primo No, esto está hecho 502 502 ahí en 104 Ahora Bori Con el Toon Bound Ahí andan aquellos Hola Marc Ya cortale, es que quiero ponerse la Hace mi Riker Silva Que te valga pija Solo la ropa se mira porque esto se ve Solo la ropa se mira porque esto se ve Muy bien Nico, unas palabras acá para el público ahí, para toda la raza de la Johnson Hasta Mester Isabel, saludos bien ahí Ay pero si Cachuno no va a tener los videos guardados, ustedes no los publican ahí porque No, yo los pongo en mi canal de Youtube, ahí para toda la raza Eh, 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 eh Con Cachuno no, no porque...